y así como dijo el presidente esa es la voz de Hernán Luque no me cabe la menor duda entonces tiene el tema ¿cuántas veces ha hablado en su vida si dice que lo conoce a Danilo Carrera a 64 años? no reconocerá la voz de Danilo Carrera pero ahí si ya no quieren reconocer la voz de él y esta es la teoría que ellos están manejando en el mensaje subliminal que manejan en redes sociales o sea, él ha sido el corrupto pero como ya no es funcionario sino ex funcionario el gobierno está intacto no está contaminado de corrupción a qué lindo chiste o sea, si tienen por decir algo 30 ministros, por poner un ejemplo porque incluso Hernán Luque tenía rango de ministro ojo si tienen 25 ministros y sale uno comprometido entonces lo sacan le piden la renuncia o lo destituyen y ya no están comprometidos hasta qué hermoso no, es cuestión de limpiarse nomás así y no pasa nada dijo que rechazan el uso político de la investigación periodística a semanas de las elecciones seccionales ah, rechazan el uso político de la investigación periodística y no rechazan el anuncio que hace el Frente Parlamentario en de corrupción sacar la lista de los candidatos vinculados al narcotráfico y lo que le dicen a Zapata que saque esa lista eso no es un uso político de la investigación en este caso del Frente Parlamentario de Corrupción o del Ministerio del Interior a semanas de las elecciones o sea, eso no es la Asamblea Nacional puede conformar a cualquier comisión que le dé la regalada gana porque esto entra a las prerrogativas de la Asamblea Nacional y quieren que todo vaya a la Comisión de Fiscalización porque ahí lo tienen a Fernando Villavicencio ¿En qué salió Hernán Luque del gobierno? Hernán Luque salió del gobierno porque con absoluta franqueza no sentía confianza en él y le pedía al secretario de la administración que le pida la renuncia Señor Presidente ¿Por qué se fue Hernán Luque de las EPE de las empresas públicas sin informe y en silencio? Bueno, pues la gente renuncia y se quiere ir y quiere cambiar de posición ¿Yo qué puedo hacer? ¿No sabe usted por qué? No, no sé por qué Dígamelo usted No sé ¿Hubo rendición de cuentas? No, pero claro que sí y se le puede pedir en cualquier momento la rendición de cuentas ¿Está usted contento de la gestión al frente de eso? Bueno, se fue ya ha sido reemplazado y tenemos que ver de aquí Eso tiene un nombre Mentira Mentira porque no sabía por qué se fue pero cuando ya le estalló en la cara el problema entonces sucede que le perdió la confianza ¿Cuándo le perdió la confianza? Cuando ya Hernán Luque estaba por los tejados cuando ya se había ido del país ahí le perdió la confianza O sea pueblo ecuatoriano no te es tomar del pelo o se había sospechado de su torpeza ser torpe no es lo mismo que corrupto Sí exactamente usted lo ha dicho no tenía pruebas de corrupción ¿Pero por qué de torpeza sí? Porque es torpe ¿En qué sentido? Torpe porque no es una persona con personalidad porque me dio temor que precisamente sucumba en lo que sucumbió en las tentaciones del dinero mal ha habido Usted lo conoce años fue vicepresidente de oficinas si no me equivoco del Banco de Guayaquil Sí trabajó en el Banco de Guayaquil hasta el año 2012 ¿Y confiaba usted en él? No trabajaba directamente conmigo no trabajaba directamente conmigo esa es la realidad yo salí del banco en mayo del 2012 y supe que él renunció unos días después de que yo salí ¿Usted pidió la renuncia a los gerentes de todas las empresas? Otra la torpeza no viene precisamente de Hernán Luque sino que viene el tema que es la pregunta del millón ¿Por qué Guillermo Lazo Mendoza y quién te lo pidió o tú lo busiste porque te lo pidió alguien o porque tú quisiste ¿Por qué lo nombraste a Hernán Luque? ¿Por qué nombraste a un torpe? Pero un torpe luego dice que un poco estaba desesperado por dinero o sea ¿Por qué nombraste a un torpe? ¿Quién te pidió el nombramiento de Hernán Luque? Es la pregunta del millón ¿O tú lo nombraste? Pero además negar una cosa tan evidente Hernán Luque estaba allí pero el nuevo vicepresidente del Banco de Eugil 10 años vicepresidente de oficinas del Banco de Eugil 10 años acaso que fue un día y un poco como que yo ya me iba y él entraba o los dos nos íbamos y no sé qué está loco así no se maneja el país no se le maneja de esa manera por eso hay un viejo dicho que dice la mentira tiene patitas cortas porque cuando la mentira quiere correr con las patitas tan chiquitas que tiene con dos trancos la alcanzas tiene patitas cortas entonces ahora pero viene bien el tema el tema no lo vamos a dejar allí el tema merece una cantidad de análisis que hay que hacerlos cuando todavía no saltaba la liebre recién comenzaba a aparecer el tema dijo que está seguro de que la labor independiente de la fiscalía acuérdense esto labor independiente de la fiscalía ahora ya dicen que la fiscal se le ha ido la mano y voy a explicar por qué independiente de la fiscalía terminará confirmando que no ha existido en mi gobierno ninguna estructura criminal y por qué se pusieron tan nerviosos y por qué por qué por qué tuvieron que sacarlo a Luque que lo sacaron antes porque ya sabían lo que estaba pasando y sabían lo que se estaba cocinando por qué lo sacaron a Luque por qué por qué por qué le acaban de destituir aceptando la renuncia al gerente de la CENEL que tiene que ver con la distribución de la energía de las eléctricas y al gerente de PLOPEC por qué por qué por qué por qué por qué los por qué los aceptan la renuncia porque eran angelitos y otra cosa acaso que Hernán Luque que manejaba todas las empresas públicas del estado acaso que Hernán Luque podía el solito desde su oficina hacer las travesuras que debe haber hecho tenía que contar con el visto bueno de los gerentes de cada empresa y no sólo de los gerentes porque hasta ahí llega la gente a analizar y digamos que el gerente de una empresa le dice vea lo que usted ordene y yo le ayudo o yo estoy de acuerdo con lo que usted me diga pero debajo de él tiene comisiones de contratación comisiones para hacer concursos dictámenes jurídicos tienen una cantidad de cosas y para un gerente que saque todo tiene que comprometer a Raimundo y todo el mundo y decir esto hay que hacerlo entonces había una estructura pues acaso que era Hernán Luque Hernán Luque era la estructura o sea él era por sí solo el que manejaba todo entonces lo que querían es matarlo a Luque pero sacándolo del país y se acabó la corrupción entonces el momento que comienzan a caer otras figuras comienzan a ponerse nerviosos y hablar pavadas luego dicen hablan en un comunicado del ministerio de gobierno un comunicado del ministerio de gobierno del 18 de enero del 2023 que es hace menos de una semana esto fue después de que tuvimos la entrevista de la semana pasada dijo que rechazan el uso político de la investigación periodística semanas de las elecciones seccionales ah rechazan el uso político de la investigación periodística y no rechazan el anuncio que hace el frente parlamentario en la corrupción sacar la lista de los candidatos vinculados al narcotráfico y lo que le dicen a Zapata que saque esa lista eso no es un uso político de la de la investigación en este caso del frente del frente parlamentario de corrupción o del ministerio del interior a semanas de las elecciones o sea eso no es pero dice dice en el comunicado algo que es terrible dice y esto despacito para que lo entiendan así como un mal ecuatoriano no representa todo el país un mal exfuncionario no representa un gobierno pero y esta es la teoría que ellos están manejando en el mensaje subliminal que manejan en redes sociales o sea él ha sido el corrupto pero como ya no es funcionario sino exfuncionario el gobierno está intacto no está no está contaminado de corrupción a que lindo chiste o sea si tienen por decir algo 30 ministros por poner un ejemplo porque incluso Hernán Luque tenía rango de ministro ojo si tienen 25 ministros y sale uno sale uno comprometido entonces lo sacan le piden la renuncia o lo destituyen y ya no están comprometidos hasta que hermoso no es cuestión de limpiarse nomás así y no pasa nada entonces el tema no es solamente así que nos pongan nerviosos se hizo la fiscalía hizo allanamientos a una cantidad de funcionarios de los cuales dos eran del gobierno dos eran del gobierno y les hicieron les hicieron esta este allanamiento pero sucede que se olvidaron de Danilo Carrera pues entonces a todos les a todos les hicieron el allanamiento menos a Danilo Carrera pero hay un tema que es adicional Juan Carlos Holguín lo involucran en uno de estos audios porque Juan Carlos Holguín Canciller dice la persona que conversa en estos audios que es Rubén Chérez que es una persona que estuvo procesado incluso preso por narcotráfico y que era el brazo derecho de todo lo que se hacía dentro de de las empresas públicas y que tuvo que ver con esto y entonces viene el tema Rubén Chérez Rubén Chérez conversa pues con Danilo Carrera en este audio y así como dijo así como dijo el presidente esa es la voz de Hernán Luque no me cabe la menor duda entonces viene el tema ¿cuántas veces ha hablado en su vida si dice que lo conoce a Danilo Carrera a 64 años? no reconocerá la voz de Danilo Carrera pero ahí si ya no quieren reconocer la voz de él pero ya se sacó como mago el tema porque dijo no he conversado con Danilo Carrera en esta cadena del 22 de enero del 2023 del domingo en Tele Amazonas no he conversado con Danilo Carrera pero que asuma o sea a Danilo Carrera su responsabilidad o sea el tema es más claro que qué lo que está diciendo es aquí van en camino están queriendo llegar a mí y si llegan antes que mí a Danilo Carrera que se lo traguen pero que no me lo traigan no me hagan daño a mí pero además hay una cosa que hay una cosa que les les molesta terriblemente es que la fiscalía esto es muy importante a este caso siempre les llama con algún nombre a los casos y a este caso le llamó el caso encuentro y por qué le llamó el caso encuentro porque estamos viviendo el gobierno del encuentro y en este si se han encontrado pero para no hacer cosas muy santas y esto también le molestó al gobierno porque dijeron que ese nombre no les gustaba que no sé qué que no es cuánto pues tienen que aguantárselo y ya están cambiando los afiches y todo para ya no hablar del gobierno del encuentro porque ya saben el encuentro de qué fue entonces y que hay intencionalidad de hacer daño al gobierno nombrando la comisión ad hoc de la asamblea para desestabilizar la democracia la asamblea nacional puede conformar a la comisión que le dé la regalada gana porque esto entra a las prerrogativas de la asamblea nacional y quieren que todo vaya a la comisión de fiscalización porque ahí lo tienen a fernando villavicencio o sea todo esto hay que explicarle a la gente para que tengan claro cómo es que quieren manejar este tema y en esa noche del 22 de enero de hace muy poquito dijo concretamente dijo esto el presidente a lo sumo existe un presunto acto de corrupción de un ex funcionario del gobierno a lo sumo existe un presunto acto de corrupción de un ex funcionario o sea ya no es funcionario pero cuando era funcionario era de su gobierno y es un ex funcionario del banco de Guayaquil y estuvo montonera tiempo desde julio desde el 2021 en el cargo y es un presunto acto de corrupción y por qué dice que Hernán Luque sucumbió sucumbió al tema de la corrupción por qué dice que sucumbió pues y se conoce que esa es la voz que esa es la voz de él y dice él traicionó la confianza que se posicionó en él y por eso llamé al ministro del interior espero muy pronto traerlo del cogote esté donde esté para que se presente a las autoridades para que declare todo lo que tenga que declarar eso se dice de boca para afuera si viene Hernán Luque y quiere cantar va a cantar va a cantar el tango el tango que usted quiera pero que les va el tango que va a cantar Hernán Luque es Cambalache es el tango que va a cantar entonces y desriega para todo lado entonces aquí son culpables Diego Sánchez y Santiago Cuesta Caputi que estarían utilizando el portal de la aposta porque ellos tienen que ver con un tema de seguros o sea pero pruebe no lance con ventilador las cosas pero no no se maneje de esa manera o sea defiéndase con la verdad pero no se defienda de esa manera entonces no se hallanó la vivienda de Danilo Carrera pero si se hallanó la vivienda de Hernán Luque de Rubén Chérez Fagioni de Antonio Icaza del gerente de la CENEL de Nicolás Andrade que estuvo en la CELEC de Leonardo Cortázar de Julio León de Nahum Mazum y de Roberto Bueno y entonces a quien le están a quien a quien le están tomando del pelo y decirle a Carlos Vera que no sabía por qué renunció Luque y después le perdí la confianza entonces si sabías si sabías lo que estaba pasando pero ya fue tarde porque te diste cuenta que estaba siendo investigado pero luego en esta conversación de Chérez que esta es la pepa esto es terrible esto es terrible y no sé si la gente ha tomado nota bien de esto en ese en ese en ese conversatorio telefónico Chérez que se considera que Chérez era el brazo derecho de Danilo Carrera según la aposta según como lo plantea la aposta en este audio Chérez habla de que ha hablado con Danilo para el nombramiento de Javier Vera Grunauer como ministro de energía y entonces esto es gravísimo porque si lo nombraron a Javier Vera Grunauer y una persona que jamás debió llegar al ministerio porque él era parte de su familia de la fiscalizadora del Coca-Cola Sinclair una fiscalizadora que no vio nada eran ciegos sorsi y mudos entonces esto es importante y obviamente el canciller Holguín cuando se defiende de lo que dice en esta de lo que le dice Chérez en esta conversión telefónica dice que hubo una reunión de Chérez con Danilo Carrera y con Juan Carlos Holguín el canciller actual entonces el canciller se defiende se defiende y hace un comunicado donde dice Danilo Carrera acompañó a las delegaciones del Ecuador envió dos viajes internacionales entonces primero no dicen cuáles y segundo cómo es que acompañaba a las delegaciones Danilo Carrera si no era miembro del gobierno que es lo que sostiene lo que sostiene el gobierno cómo es que Danilo Carrera iba a parte de las delegaciones asistía y está en las fotos ahí en Washington con la delegación ecuatoriana y Holguín por no saber cómo sacarlas de andar más bien lo hunde a Carrera porque dice en dos ocasiones se acompañó a las delegaciones y entonces el tema es un tema grave porque le preguntaban a Patriz tu opinión de editora de la revista Vistazo en el Coavisa el día de ayer y le preguntaron y ella dijo Hernán Luque es el corrupto y entonces dice que no se debe nombrar las personas indicadas y que quién debe responder el que lo nombra el que lo nombra entonces el tema es muy grave en este tema pero además pierde la chaveta el presidente cuando comienza a repartir a repartir insultos y adjetivos a todo el mundo en la cadena del 22 de enero dijo corruptos los se oponen a la extradición esas fueron las palabras y los que dicen no a la consulta son antipatria y quienes se oponen a la consulta dijo son aquellos que instauraron la narcopolítica en el país así como los que se alimentan de la corrupción los narco delincuentes y sucede que al otro día de lo que él dijo aparece este audio en las conversiones con Danilo Carrera y comienza a destaparse el queso y termina sacándolo incluso al secretario al secretario de la política anticorrupción de la presidencia de la república pero sobre la extradición que es importante verlo sobre el tema de la extradición porque no es un tema de oponerse por oponerse sino que la corte constitucional y este gobierno le mienten al Ecuador nosotros somos parte de la convención interamericana sobre extradición y al ser parte de esta convención esto es parte del ordenamiento jurídico del Ecuador porque cuando un estado es parte de un tratado internacional sus normas prevalecen en el Ecuador incluso las leyes orgánicas y ordinarias y que es lo que dice el artículo 2 de la convención interamericana sobre extradición para que proceda la extradición se requiere que el delito que la motiva haya sido cometido en el estado en el territorio del estado requiriente o sea no pueden llevar los Estados Unidos a una persona que cometió un delito en el Ecuador así sea narcotráfico no lo pueden llevar porque es el principio de territorialidad de la ley y el numeral 3 del artículo 2 de esta convención dice el estado requerido podrá denegar la extradición cuando sea competente según su propia legislación para juzgar a la persona cuya extradición se solicitó por el delito que se funde el requerimiento o sea el Ecuador tiene en su normativa del código orgánico integral penal toda la tipificación de los diferentes tipos de delitos que tienen que ver con este tipo de estupefacientes entonces es competente y si es competente sencillamente tiene que negarse a la extradición entonces no es que no es que como dice como dice Lazo como dice Lazo corruptos los que oponen a la extradición corruptos son los que bajan los pantalones ante los gringos para hacer tabla rasa del derecho constitucional del Ecuador porque además la institución de la nueva extradición acaso que viene de la constitución del 2008 es un tema que viene mucho más atrás ha sido parte de las constituciones del Ecuador porque es un derecho y Lazo que el movimiento este movimiento de crítica a su gobierno es impulsado por los que tienen miedo a la extradición y sobre Emilio Carrera dijo que lo conoce 64 años pero si Lazo tiene 67 años o sea lo conoció de 3 años entonces ¿qué es eso? él lo conoce cuando casa con hermana y ahí es donde le fue le fue de película porque lo puso de prácticamente ayudante de él en todo lo que quería hacer Danilo Carrera y dijo a mí me atacan por lo que les golpeo donde más les duele el bolsillo no vamos a negociar con el narcotráfico y la comisión de pacificación que creó para negociar con los jefes de las bandas o sea ¿qué cree? que somos pendejos y que tenemos falta de memoria y el canciller dijo Correa lideró el país brindó constitucionalmente a los narco criminales para que no sean extraditados brindó constitucionalmente ¿qué está queriendo decir el canciller? que en la constitución del 2008 se colocó lo de la extradición para citarles solamente un caso en la constitución del 98 que fue elaborada me acuerdo por esa comisión presida por Osvaldo Hurtado en el artículo 25 de la constitución del 98 10 años de la constitución actual dice en ningún caso se considera la extradición de un ecuatoriano sus dudamientos se sujetarán las leyes del ecuador es un principio constitucional que el ecuador lo ha mantenido desde el comienzo ¿de qué están hablando? o sea no sean mentirosos carajo ¿por qué tienen que mentir? entonces cualquiera que les oye dice ve ha sido ha sido este tema y el y el ecuavisa el 20 de enero introduce las preguntas de Lenin Artig diciendo existe un tufillo desestabilizador ¿cuál tufillo carajo? existe información que el gobierno ha tenido que en el camino ver cómo naveguen en aguas turbulentas y Pachacuti terminó diciendo en uno de estos en uno de estas entrevistas que tuvieron es el único partido que no ha sido parte de ningún gobierno lo dijo Ricardo Banegas se han estado melando todos los gobiernos actualmente son parte del gobierno porque allá van a rendir cuentas y allá reciben instrucciones entonces ¿de qué están hablando? pero el tema no se queda allí habló nuevamente Lenin Artig de la refinería invisible ¿cuál invisible? pues o sea esa refinería no se terminó por una cantidad de razones pero hay una inversión que la dejaron votada y debería responder por esa inversión que está votada allí Francisco Jiménez el ministro del gobierno confirmó oficialmente el viernes 20 de enero que está fuera del Ecuador Hernán Luc lo de siempre o sea ya está fuera y dijo Correa Carrera no tiene ninguna relación con el gobierno y sale el canciller a decir estuvo en dos delegaciones y además con esta grabación de la grabación de la conversión con Chérez se ve que Carrera tenía Belén en el entierro pues entonces el tema no es tan así como para qué y por qué les pidieron la renuncia a todos los gerentes porque les pidieron si ellos estaban tranquilos que no hay ninguna estructura criminal más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud pero esto no es un problema para esencia marina agua de mar que contiene minerales y oligonementos de origen marino descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia alcanza la felicidad con esencia marina chau 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 chau